Si eres técnico, mecánico, automotriz, refaccionario o estudiante de mecánica, automotriz, la Confederación de Talleres, la Aridra, las marcas de autopartes líderes de la industria automotriz, la UPP, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, te invitan para que participes en la próxima Expo Mecánico Automotriz Internacional León 2023, que se realizará de manera presencial los días 15 y 16 de junio, en el Poliforum León. Contaremos con exposición de fabricantes de autopartes, líderes de la industria automotriz, grandes promociones de equipos y herramientas para el taller y más de 100 conferencias de diagnóstico y reparación de vehículos a gasolina, diésel, híbridos y eléctricos. Y por si esto fuera poco, podrás participar en las rifas de 30 equipos de diagnóstico. No dejes de ir esta oportunidad de formar parte de un importante evento virtual automotriz. Te invitamos a que te registres en la página www.expomecanico.mx. Todo es 100% gratuito.